A ver que se oigan los aplausos mis hermanos, que tal si levantamos nuestras manos arriba, 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 arriba las palmas, usa tus palmas y apláudale el rey, apláudale con vos en esta mañana. Deja de sentir la gloria en la presencia del Señor, la gloria sea para Él, la gloria sea para nuestro Padre, aleluya, Señor. Oiganos, hermanos, Señor oyes mi voz, estrena de todos los sonidos. Estén atentos a la voz, a la voz de mi gran amor. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo clave. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo clave. Y a su nombre. Alábalo con libertad, alábalo con gozo. Señor, Señor, Señor. Señor, bendito. Señor, bendito. Nuestras voces, Señor, que estén atentos a tus oídos y a nuestros curadores, dame nuestra adoración, Señor, Señor, oye mi voz. Que estén atentos a tus oídos, que estén atentos a la voz. A la voz de mi camón. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo clave. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo. Que tal si la cantamos una última vez, quiero escuchar la voz de todos ustedes, eleva tu voz y vamos todos juntos diciendo, Señor, oye mi voz. Estén atentos a tus oídos. Que estén atentos a la voz. A la voz de mi clamón. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo clave. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo. Oye, oh Dios mío, oh Dios mío, delante de ti yo. Que tal ahora nos sin nos tenemos el amor. Cómo no es la pasión. Oye, oh Dios mío, oh Dios mío, delante de ti yo. Oye, oh Dios mío, delante de ti yo. ¡Amen!